En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7777. Con recorridos y filtros de revisión, cientos de elementos de la Policía Federal y Ejército Mexicano mantienen reforzada la seguridad en municipios de la Tierra Caliente y Costa Michoacana. ¿Entonces qué zona se estaría reforzada en la seguridad? En la zona de Tierra Caliente. Con aparatos de rayos X, los elementos castrenses revisan que pasajeros de autobuses no aportan algún objeto prohibido en su equipaje. Sé que han estado llegando elementos, no sé en qué número, pero eso solamente las fuerzas federales lo saben. En entrevista, el subsecretario de Gobernación, Fernando Cano Ochoa, dijo que luego de los enfrentamientos que ocurrieron entre grupos armados y Policía Federal en la autopista siglo XXI y los municipios de Arteaga y Tumbiscatío, la zona de Tierra Caliente y Costa han recuperado la tranquilidad. La tranquilidad que ustedes viven aquí en la capital del estado es la misma que se vive en las grandes ciudades del estado. ¿En Churín, sí o en la Tierra Caliente, en la costa, qué es lo que nos puede reportar usted? Tranquilidad. Después de esos acontecimientos, bueno, la situación volvió a la normalidad y todo está tranquilo. Sobre los bloqueos que han realizado en la carretera costera habitantes de las comunidades indígenas de Pómaro, municipio de Aquila, para pedir seguridad en su región, Cano Ochoa dijo que el gobierno del estado no ha recibido ninguna solicitud formal sobre el tema. No, son grupos que desconocemos quién encabeza y son grupos que sabemos que llegan pagados por alguien, pero sin embargo no sabemos quién es. ¿Entonces dudoso? En el gobierno del estado no hemos recibido ninguna solicitud de audiencia, ni mucho menos. Fernando Cano dijo no compartir la versión de varios actores políticos que aseguran que en Michoacán hay ingobernabilidad y que es necesario un proceso electoral para elegir nuevo gobernador. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.